Esta historia por el modo en que me la contaron, pienso que tiene algo de verdad, es una historia que me lo contaron de frente, no me lo enviaron por mensaje y me lo contaron ya hace mucho tiempo y quizá algunos detalles se me hayan olvidado, pero les voy a contar lo que me acuerdo, que básicamente es lo, pues pienso que lo que olvide es lo secundario y lo principal si me acuerdo de esta historia y sobre todo quiero contarles esta historia porque en Mexicali tenemos una escasez de historias de muñecos embrujados, si acaso solo tenemos tres, solo tengo tres, la que una que ya está en el canal, que trataba de un muñeco que funcionaba sin baterías, otra que me contaron del ejido Nuevo León, de una persona que vi en el chorizo de Nuevo León, que pues que tenía un muñeco ahí que se les movía solo y que se cambiaba de lugar, esa historia se la voy a contar más a detalle después, pero ahorita les quiero contar la historia de la muñeca que fue encontrada en el valle de Mexicali, esta historia se desarrolla hace muchos años, más de 10 años, más de 15 años, en la comunidad de nuestro ejido de aquellos años y la persona que me lo contó se llama Antonio Palma, esa historia, él cuenta que algunas personas que de su familia tal vez o conocidos de él que se encontraron una muñeca y me parece, recuerdo que dijeron que en un tren, ya en los trenes hay muchos pinos al lado, entonces hay como lugares ocultos donde te puedes esconder y hacer pues todo tipo de cosas, entonces dicen que se encontraron unos muñecos, una muñeca que tenía veladoras, que tenía el clásico, clásica, clásica muñeca que se usa para brujería y pues que se la llevaron, que se le hizo curioso que estuviera eso ahí en ese lugar y que se la llevaron entonces pues como ellos decían que estaba como con veladoras, veladoras y era señal de que habían hecho algún trabajo con esa muñeca, pues empezaron ahí a tenerla, entonces pensaron que la mejor solución para qué hacer con esa muñeca, se la llevaron y decidieron quemarla, pero al momento según me cuentan, que cuando la aventaban a lumbre, echaron una lumbre, que la muñeca empezó a chillar que chillaba la muñeca y que se salía de la lumbre y que la volvían a aventar al centro de la lumbre y que se ponía a chillar y que se salía de la lumbre la muñeca y una persona que los miró que estaban haciendo eso, les dijo que eso no era bueno y que ya fueron a mirar la muñeca y que le dijeron que esa muñeca estaba con un, con algo, algo de embrujo y y esta persona les comentó ¿saben qué? esta muñeca está trabajada para dañar a tal persona pero o sea no, yo creo que no me dijeron qué persona era o no me acuerdo y les recomendaron o les dijeron que mejor se deshacieran de ella y que no le hicieran nada pero estas personas decidieron seguirla metiendo la lumbre hasta que por fin la pudieron quemar porque decían que chillaba, que chillaba la muñeca y que se movía, se retorcía y se salía de la lumbre entonces ya cuando por fin la pudieron quemar dicen que con los días la persona que les dijo que era para dañar a la otra persona la persona que fue mencionada con los días esa persona se murió esa persona falleció y pues quizá tenga algo, quizá esta historia sea algo irreal quizá sea muy increíble pero yo me acuerdo clarito que esta persona cuando me lo estaba contando en aquellos años, hace muchos años, me dijo que si era cierto, o sea no, si es cierto hijo si es cierto hijo, si es cierto hijo, si esta historia si es cierta hijo y pues no sé si, no sé si sea cierto totalmente o tenga algo de verdad o o pues aquí, no les voy a asegurar que esta historia es cierta porque no me consta pero, pero pues aquí se las dejo como otra anécdota interesante de nuestra comunidad, que tal si, yo ahorita les digo tal vez esta historia no es cierta o quizá se, como se puede decir, se distorsionó o las personas tienden a exagerar las cosas y contar más contar más cosas más exageradas de lo que realmente pasó pero imagínense que yo me equivocara y que esta historia sea cierta totalmente pues sería una historia extraordinaria del mundo de lo paranormal de aquí, de nuestro valle de Mexicali por eso aquí se las dejo hay que saber distinguir entre lo fantástico, lo irreal de lo real y eso es un trabajo muy difícil porque por tendencia natural la gente siempre tiene siempre se tienden a exagerar las cosas entonces hay que bajarle un pelito todo el tiempo a las historias entonces la persona que me lo contó me dijo que era cierto pero yo les digo probablemente no sea cierto porque, porque si, a veces cuesta creer en las historias pero de todos modos aquí, aquí se las comparto porque, porque si, es probable que yo me equivoque o es probable que, que, que sea una verdadera historia y que, y que, y que yo, yo les esté diciendo otra cosa entonces aquí se las dejo soy José Luis González el investigador paranormal de Mexicali nos vemos en el siguiente video muchas gracias